hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentra definitivamente los medios de comunicación están en contra del titán patriota en esta ocasión lo podemos ver gracias a esta comunicación que nos da cnn un canal o un noticiero que lo único que ha hecho es enlodar la popularidad de el gran titán y quieren hacer ver como si él no tuviera absolutamente nada influencia pero las encuestas fuera de todos estos medios de comunicación amañados y las encuestas que se ven en otras redes sociales alternativas muestran que el presidente o el expresidente goza con un total respaldo por parte no sólo de personas que ya eran republicanos sino de demócratas que están totalmente aburridos de haber votado por joe baird qué es lo que dice este artículo pues este artículo dice que la popularidad de él ha bajado que ya en las encuestas casi nadie confía en él que la confianza y la fuerza que él tenía ya no es la misma que la gente no quiere estar con él toda una mano de mentiras y mentiras y falacias en contra de este señor que lo único que le hizo a los eeuu fue un bien al estar como presidente de este país cuánto avanzó este país económicamente cómo hizo respetar la frontera a diferencia de este otro señor que tiene el país ya apenas un año un año de haberse posesionado y ya tiene este país en bancarrota total la economía del país está pésima la seguridad del país está pésima la frontera está desbordada los carteles están entrando droga como nunca habían entrado a los eeuu lástima porque donald trump tenía al país bien y la gente por querer un cambio pues hicieron este o cometieron este grave error que hoy están pagando y quieren remediar pero que los medios quieren ocultar nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao